La comunidad universitaria de Huracán Recinto Nueva Guinea participó activamente en la Exposiencia Territorial 2021, con una amplia participación que expuso una diversidad de proyectos emprendedores, de investigación y las particularidades de la enfermería intercultural que imparte esta casa de estudios. Esto permite a los jóvenes que están estudiando, que están obteniendo conocimiento, que están practicando sus conocimientos, ejercitando sus conocimientos y su creatividad la echan a volar. Al echar a volar la creatividad, los jóvenes comienzan a encontrar cosas nuevas, soluciones, comienzan a encontrar cosas que todavía la vida diaria, la vida común no lo tiene. Imagínate, estábamos viendo ahí jabón de sábiles, estábamos viendo ahí un compuesto de cúrcuma que ayuda al acné. Y así, las distintas cosas que hemos estado viendo, esto efectivamente es magnífico, es grandísimo. Yo lo decía cuando hablé, aquí hay mucho ingenio, mucha creatividad, mucha inteligencia acumulada, mucha inteligencia en potencia. Creo que la Guinea se está transformando, es la verdad, Huracán está transformando la Guinea. Nosotros como UNAM estamos también participando de esa transformación. Y ahora con el componente humano ya formado, preparado, con desarrollo técnico, científico, la Guinea va a hacer otra cosa, ya está haciendo otra cosa. Así que felicitamos a nuestros hermanos de la Huracán, felicitamos a todos los que han estado participando de las exposiciones, Instituto, el Centro Tecnológico, protagonistas que también se han involucrado en esto de la innovación. Los felicitamos a todos porque esto tiene mucha vida futura. Y felicitamos, lo queremos decir aquí también, a la Huracán que obtuvo un primer lugar hermoso de satisfacción en el rally latinoamericano, en el rally latinoamericano, donde eso es un desafío muy grande. La realización de la Exposciencia Territorial 2021 es el reflejo de un trabajo de compromiso interinstitucional desde las voluntades del gobierno de Nicaragua. Hemos visto el desarrollo de esta actividad tan importante y esto es un esfuerzo conjunto desde el gobierno central, desde el gobierno municipal, de las diferentes instituciones y desde el CNU a través de las universidades también presentes en nuestro municipio y hemos logrado pues hacer esa actividad y creo que es un éxito porque hemos visto cómo los están, están llenos de personas, hemos visto cómo los estudiantes y personas que no están en el ámbito académico también han venido a observar los diferentes proyectos. La Huracán siempre ha sido una de las instituciones que ha estado participando activamente y casi siempre en la cabeza de esta actividad que se llama la Expo Territorial. La Exposciencia Territorial para nosotros es la parte donde se materializa la actividad académica e investigativa desde nuestros docentes y estudiantes pero vinculado con la realidad y con nuestra comunidad. Con nuestro proyecto que consiste en un destilador potente para sacar las muestras de aceite esenciales es que nosotros hemos venido acá para hacer nuestra exhibición de nuestro proyecto que cabe destacar que es el ganador a nivel municipal y departamental y próximamente que nos aproximamos, valga la redundancia, a la etapa nacional. Con este proyecto no solo funcionamos para extraer aceite sino también para lo que es la purificación del agua. Nosotros hicimos en varias pruebas de laboratorio a ver si nuestro purificador, nuestro destilador funcionaba y efectivamente así fue. Esta importante actividad promovida por el gobierno nacional se desarrolla con el objetivo de promover, difundir, desarrollar y llevar a la población nicaragüense a las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas y contó con la participación de las universidades miembro del CNU. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.